Si hay una ave urbana, que es tanto inconfundible por su aspecto, como por su inteligencia, como por toda la cultura popular que tiene asociada, esa es la urraca. Pero, ¿cuánto sabemos de este ave? La urraca pertenece a la familia Oscórbidos, con los que comparte muchas características, pero también posee una serie de características únicas que nos ayudan a reconocerla fácilmente. Por ejemplo, posee una serie de marcas blancas, tanto en el pecho como en las alas, y posee además también una cola larga, de colores verdes y azules, y de tonos metálicos iridescentes. Al contrario de otros córbidos, la urraca es más delgada y de menor tamaño, y también posee un graznido muy estridente y muy reconocible, que nos ayuda a poder identificarla fácilmente. La urraca es una ave omnívora. Se alimenta tanto de frutos como de semillas, como también puede capturar pequeños animales, como por ejemplo insectos, también pequeños roedores o reptiles, pero también se trata de un animal carroñero. Es como un berla, por ejemplo, buscando carroña en la carretera, de animales atropellados. Y también es un animal que ataca nidos de otras aves. Es como un berla depredando sobre polluelos o también comiéndose huevos de otras especies. La urraca es un animal muy adaptable. Lo podemos encontrar en gran cantidad de hábitats, tanto en zonas urbanas como también en muchos tipos de espacios abiertos, pero es raro encontrarla en zonas de bosque cerrado y también en zonas de alta montaña. Es además un animal muy gregario, por lo que es común verlas en grupos de varios individuos, tanto buscando alimento como comunicándose, como desplazándose. Muchos estudios ponen de manifiesto la gran inteligencia que presentan los córvidos y la urraca no es una excepción. Al encontrar animales muertos, es común que la urraca avise a otros carroñeros de mayor fuerza para que abran el cuerpo y así le sea más fácil acceder al alimento. Además también, la urraca es una de las pocas aves y de los pocos animales que ha superado la prueba del espejo, un ensayo científico que consiste en enfrentar a un animal a su propio reflejo para ver si es capaz de identificarse a sí mismo. A pesar de su inteligencia, la urraca se enfrenta a numerosos peligros en la naturaleza. Por ejemplo, el ágil azor, un ave rapaz capaz de cazar a otras aves en espacios muy cerrados, es uno de sus mayores enemigos. Además, otra ave también causa grandes quebrados de cabeza a la urraca. Se trata del críalo, de la familia de los cucos. Este ave pone sus huevos en los nidos de las urracas, engañándolas para que éstas incuben y críen a los polluelos de críalo. A causa de su gran inteligencia y su comportamiento oportunista, la urraca ha sido asociada en el pasado a muchos aspectos negativos, como puede ser la mala suerte, la brujería, la charlatanería, incluso la cleftomanía. Pero realmente es un ave que es beneficiosa para el ser humano, porque tanto nos ayuda a eliminar plagas de insectos, como también, como carroñero, nos ayuda a eliminar cuerpos de animales en el campo que podrían estar causando enfermedades u otros problemas. ¡Gracias!